Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a la inauguración de Recuperante en Casares. Ya sabéis que Recuperante es un proyecto con el que hemos estado trabajando a lo largo de todo el año en toda la provincia de Málaga. Nueve municipios son los que han participado, uno de cada comarca, Casares es el que corresponde aquí a la comarca en la que estamos. Y agradecer a los artistas, las artistas que han participado, a tanto jóvenes como mayores, porque de vosotros depende que no se pierda esta riqueza que tenemos. Porque Recuperante nace por la necesidad de rescatar oficios, rescatar tradiciones y ponerlo en contacto con la gente joven y que la gente joven haga su propia reinterpretación de ese oficio. A lo largo del proyecto hemos tenido jóvenes que se han enganchado y que han querido aprender esos oficios y esa arte. Otros que han reinterpretado a su manera, pues como ellos lo ven, ¿no? Casares, por ejemplo, que había destacado la obra de Cristian, que nos ha parecido muy interesante el resultado, ¿verdad? Con esos dibujos digitales tan interesantes que luego invitamos a la Liseis. También Laura, que ha hecho, ha trabajado con Jesús, con Emilio, ha hecho una interpretación muy bonita. A mí me parece fundamental, que creo, no me he dado todo, no me he dado nada de atrás. Me parece fundamental Bartolo, el trabajo que hace con la Palma, a mí me parece súper bonito. Además que es de las cosas más bonitas y más mejor trabajadas, ¿verdad? Que hemos visto en temas de Palma. ¿Qué nos falta? Ángeles. Es Angelina. Es Prochain. Con el ganchillo, exactamente. Y Cristina, que también ha estado haciendo dibujo digital. Y yo no me quiero enrollar más. Dar las gracias al ayuntamiento, por la acogida que nos diste, que no nos pusiste ningún problema, que al contrario, todos fueron facilidades, que nos habéis apoyado en todo momento. Y bueno, que gracias también a vosotros por esto, porque gracias a eso se ha podido hacer la exposición y todo el trabajo. No está bien. Yo creo que hay un buen cañerí después de lo que has dicho. No, no, no. Lo que has dicho es recorrido bastante buena con la presentación. Estamos viendo la obra de nuestros paisanos. Y la verdad es que sí, bueno, agradeceros mucho la invitación que habéis tenido en nuestro municipio, en Casares, para que se recupere y que florezca un poco y animar a los que habéis participado. A ver que si esto puede tener una continuidad, la verdad es que sería ideal que se pudiese tener continuidad y este arte, en muchos casos antiguos, en otros casos ya más modernos, recuperados, pues que pudiésemos continuar disfrutando. Desde el ayuntamiento de Lourdes vamos a estar abiertos a cualquier propuesta que le haya. Así que vos está abriendo nuestra disponibilidad y desde luego quiero agradeceros vuestra participación. Así que vamos a disfrutarlo. Bueno, pues antes de continuar, si no queréis decir nada, nada más. Agradecer la línea de lo que habéis dicho, agradecer la participación y agradecer a vosotros también la puesta en marcha de estos espacios, donde se puedan intercambiar conocimientos para darle continuidad a algunas cosas y que no se pierdan mucho. Queremos dar un pequeño recuerdo, ¿verdad? Sí. Tanto al ayuntamiento como a los participantes y los participantes para que veáis un poco lo que se ha hecho luego en los pueblos, que hoy encontréis los antistas, ¿verdad? Bueno, yo sé, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. ¿Con el participación lo primero? Muy bien, muchas gracias. 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 Para que veáis, para que lo dejéis y ahora pues empezamos. Gracias. 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 Gracias.